¡Larga vida al reino! ¡Larga vida al reino! ¡Paso, paso, 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 paso! La princesa me necesitaba. Sabía que yo era el único en quien ella podía confiar. Decidí ayudarla y nada me haría cambiar de opinión. ¡Caballeros, caballeros! ¡Qué placer! ¡Caballeros! Este será nuestro gran secreto. ¡Te acuerdo! ¡Cocco, ZigZack! En cuanto resuelva un detalle, yo seré la ley. Ahora que tengo las esferas, he de ir a ver al rey. ¡Majestad! ¿No os teméis confundir? Sí, sí, ZigZack, ya veo que has llegado, pero ¿y las esferas? Desaparecidas por arte de magia. ¿Por arte de magia? ¡Oh, no! No hay problema, majestad. Yo soy mago. ¿No es verdad? ¿Quieres decir que...? ¡A la cazón! ¡Oh, sepa! ¡Oh, mira eso! ¡Oh! ¡Bolas de oro! ¡Como veis, majestad, con mi poder, yo podría las esmeras de volver! ¡Oh, te daré lo que quieras, ZigZack, pero hazlo! Si hago volver las esmeras, ¿vos me daréis lo que quieras? Sí, ¿qué quieres? Solo hay una cosa que me interesa. Quiero casarme con la princesa. ¿Tú? ¿Digno de mi hija? ¿Un experto en magia negra? Ja, 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 ¡No! Ella solo puede casarse con un hombre puro de corazón. ¡Jamás te casarás con ella, jamás! Ja, 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 ni en un millón de años. Ya veremos quién gana al final. Quien ríe el último ríe mejor. Al Rey Unojo me voy a buscar. Me llevo las tres esferas. Y aquí os quedáis, señor. ¡Oh cielos! ¿Qué va a ser de mi reino? ¿Cómo voy a poder defender la ciudad contra los... Un momento La bruja ¡Ella nos ayudará! ¿La bruja? ¿Qué bruja? ¿Quién es? Es la hermana del rey un ojo Ella tiene el otro ojo, pero solo lo usa para hacer el bien Pero no querrá ver a nadie Y ya no puedo confiar en ZigZag Si tuviera un hijo ¿Un hijo? No digas tonterías ¿Dónde vive esa bruja? En el desierto, en... ¿Qué? Tú, ni hablar, es peligroso Padre, soy más astuta que cualquiera de tus soldados Y mucho más rápida que todos ellos Pero eres demasiado joven, demasiado... Demasiado impaciente, demasiado preparada para demostrarte lo que soy Confía en mí Soy la única que puede hacerlo Hija mía, que poco te conozco ¿Eres valiente? ¿Cómo lo fue tu madre? Está bien Irás Mira esto A siete lenguas por el desierto Haber salteadores o asesinos Y lo peor de todo está lleno de bandoleros Y podrías perderte Pues me llevaré un guía Puedes escoger a cualquiera de mis hombres ¡Será él! ¿Él? ¿El zapatero? Sí Sé que puedo confiar en él Está bien Que te acompañe el zapatero Así que la princesa y yo Salimos en busca de la bruja buena Zigzag había ido a ver al rey un ojo Con el ladrón pisándonos los talones Sabía que nuestro viaje por el desierto iba a ser una auténtica aventura Después de tres días de marcha Nos topamos con los proscritos más temidos por el rey Los bandoleros Las cosas han cambiado Ya no son como antes Ya me entendéis No Me encanta ¡Qué bonito! ¡Una caravana! ¡Una caravana! ¡Que viene una caravana! ¡Una caravana! ¡Jefe! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Se acerca una caravana! ¿Una caravana? ¡Una caravana! ¡Una caravana! ¡Una caravana! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Eso? ¿Qué hacemos? Dejadme que os lo recuerde En caso de duda Se consulta El libro De los bandoleros ¡Oh! ¡Una parada! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Una caravana! ¡Caravana! ¡A estar! ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin llegamos a las manos de la gloria, la morada de la bruja buena. Todo lo que teníamos que hacer era esperar al día siguiente a que el sol estuviera vertical y observar el momento mágico. ¡El rubí! ¡Mira! ¡Princesa! Quizá mis hombres y yo deberíamos esperar aquí. Sí, Rufles, quedaos aquí. Esto es como de otro mundo. ¿Guardia personal? ¡Somos grandes, pero delicados! Venga, busquemos la puerta escondida. ¡El rubí! No, no, no. Aquí hay un desnivel. ¡La has encontrado, Clavo! El tiempo se echa encima. ¿Crees que la bruja nos ayudará? Solo hay una forma de averiguarlo.